Esto es Mapas para la Vida Bienvenidos, bienvenidas con un tema que lo planteo ahora porque si es para vos, para ustedes a lo mejor tienen ganas de no pasar de largo o de convidarlo a alguien ¿El crítico interno es un depredador? Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en Psicología directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Bien, aquí estamos aquí estamos gracias por los que se van sumando siempre presentes hay nombres que ya me despiertan cariño de tanto verlos y este tema es un tema muy importante curiosamente recién en los últimos tiempos se le ha dedicado una atención merecida al tema de cómo podemos ser yo lo pongo en estas palabras depredadores de nosotros mismos yo sé que suena fuerte sé que suena fuerte pero si las cosas las llamamos por su nombre podemos saber cómo tratar con ellas entonces ¿qué es esto del crítico interno? ¿cómo se convierte en un depredador? ¿y cómo hacemos para que no nos trunque la vida? porque un crítico interno que no esté entrenado o uno entrenado en relacionarse con esa parte de sí puede hacer una vida muy triste puede hacer una vida muy triste muy sojuzgada muy pobre y la verdad es que no es tan difícil requiere de constancia pero no es difícil es como lograr flexibilidad en la clase de yoga o saber los movimientos del Tai Chi requiere entrenamiento así que ahora está viniendo para aquí Rosita Hernández dueña de este espacio y quien les habla sí por si no me conocen soy Virginia Gawel psicóloga y otras hierbas y Rosita viene a saludar al mundo con la pregunta Buen día Buen día, Buen día, Buen día, Buen día para todos Buen día ¿cómo les va? espero que estén bien y vamos con el crítico interno que propone Ani Giselle de Cali, Colombia y ella dice ¿cómo podemos transformar más allá de las prácticas meditativas ese depredador interno o crítico implacable que como señala Pincola en Mujeres que Corren con los Lobos y la Psicología Transpersonal busca aniquilar o neutralizar lo nuevo y esencial que quieren hacer en nosotros muchas gracias uff, Ani qué manera de plantearla todo tuyo, eh gracias Rosita Ani es alumna de un curso que está en este momento ya en su final que está a mi cargo y estuvimos viendo el tema del crítico interno el depredador y los alumnos me mandan preguntas y a veces aparece una pregunta como esta que está planteada sucintamente y que es universal porque lo que le pasa a Ani nos pasa a la mayoría de las personas el tema de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo hacemos para que sea tan mala esa relación y cómo hacemos para que si la relación conmigo es mala tercerizarla o sea, tercerizar es en una empresa por ejemplo en vez de fabricar cocinar el almuerzo para los empleados terceriza y viene el delivery de una roticería todos los mediodías y sirve la comida y no hay cocina y no hay nada se terceriza bien cuando uno no aprendió un buen trato consigo mismo lo cual se puede aprender a cualquier edad lo que va sucediendo es que tercerizamos que quiero decir con eso encontramos buscamos elegimos nos quedamos con personas que nos traten parecido casi siempre esas personas aparecen en nuestra vida de un modo amable o sea, que no es que decimos ay, este tipo rudo bruto áspero cínico soberbio yo lo quiero para mi vida lo amo no, no hacemos figura a fondo y vemos todo lo maravilloso que esa persona es inclusive si no lo es o si apenas tiene ese ingrediente y después bueno si vamos encontrándonos con una voz familiar y si aparece desde afuera el maltrato la autocrítica a veces quiero comentar que la palabra autoestima me rebele absolutamente me parece que la violencia inclusive de género va a empezar a menguar y a erradicarse sobre todo cuando el agredido al más leve rasgo de sometimiento a su juzgamiento desprecio pueda o poner límites o irse o sacar al otro de su vida que todo eso es poner límites entonces hace en 2021 esto nunca lo mostré le decía Rosita en 2021 no es hacerle publicidad porque el libro marcha solo pobrecito él tiene su pobrecito no él anda por su quinta edición claro lo ven al revés pero miren que bonita las amapolas es un libro precioso en tinta de color y negra con poemas con ilustraciones el fin del auto odio ¿por qué el fin del auto odio? porque lo conozco mucho he ejercido el auto odio con persistencia hasta hace yo diría unos 10 años tengo 62 hoy septiembre de 2024 entonces conozco esto lo conozco por los pacientes que atendí por 30 años y en este momento los alumnos andan lidiando con esto como vemos con la pregunta de Ani así que el crítico interno me anoté en España le llaman chuleta acá le decimos machete una lista recordatoria y subrayé lo que no quiero olvidar compartirles y el resto si alcanza el tiempo irá Rosita empecé a buscar una frase como haces vos y digo la voy a buscar en el libro porque cada capítulo empieza con una frase de alguien que yo aprecie en particular quiera en particular y esta frase es de Van Gogh dice si escuchas una voz en tu interior que te dice que no puedes pintar pues pinta y esa voz se callará este hombre tenía luego problemas de orden emocional en esta época hubiera salido vivo de sus problemas pero este es el camino este es el camino yo imagino que a vos Rosita te habrán dicho pero locución y de qué vas a vivir no sé y acá en una ciudad que está lejos de la gran Buenos Aires eso que uno ama hacer o eso que a uno le haría bien si viene esa voz a decirnos que no primero hay que seguir adelante como Van Gogh y mejor que él si podemos y sobre todo saber que esa voz carece de autoridad y acá es donde viene el punto el crítico pongamos esta es mi tacita de radio que Rosita me voy para todas las veces el crítico es esto supongamos no lo vamos a poner tan lindo vamos a poner así esto esto viene y dice Virginia no existe un mejor resumen cómo puede ser que no te ocupaste de que Dios mío y eso vas a hablar pero no vas a hablar de esto otro bueno parece que el problema soy yo pero el problema es ni siquiera esto el problema es donde esto está está acá y no pertenece porque la autoridad sobre mi vida la tengo yo autoridad viene de autor yo soy la dueña de mi vida yo soy la dueña de mi cuerpo yo soy la dueña de mi tiempo de mis iniciativas y esto que hace acá la palabra sería organigrama en el organigrama de una institución en el organigrama de una empresa cada uno ocupa su lugar yo soy gerente directora de la empresa que se llama Virginia Gawel y para poder vincularme bien con esto lo que necesito es ponerlo en su lugar y ahí sí ven ponemos la florcita ahí sí es un asistente y un asistente no viene con esa actitud lo que debemos corregir es el lugar donde está puesto el crítico interno y la actitud que tiene más respeto como lo haríamos con alguien de afuera la actitud que esa parte de mí tiene está tejida en mi cerebro y voy a estar dispuesta a destejerla y tejerla de otra manera y poner en su lugar a mi asistente interno se convierte en un asistente un asistente es educar esa parte de sí que está tejida en nuestro cerebro según nuestras experiencias tempranas el crítico interno puede ser un buenísimo asistente yo a veces redacto cosas en inglés y no redacto con la fluidez que en el español entonces lo pongo en chat GPT y le digo está bien redactado y el otro día me corrigió me lo dio corrigido entonces le digo por favor ¿podrías decirme en qué me equivoqué? sí, cómo no tal cosa es mejor decirla al revés esta otra cambiaría tal palabra por esta otra que es más común y así no me dijo la verdad tu inglés es pésimo una vergüenza cómo está de edad todavía etcétera no, no cómo va a ser chat GPT o cualquier otro más respetuoso para conmigo que mi crítico interno yo en principio te cambio el nombre te convoco como asistente te pongo aquí y te quedás afuera ahí lo dejé afuera de la pantalla para los que escuchan por Spotify entonces yo estoy redactando el fin del auto odio de hecho María Laura Ferro la queridísima María Laura fue la editora de este libro ex directora de la revista Uno Mismo que muchos de ustedes conocieron entonces María Laura me dice esto no lo termino de entender ¿cómo lo dirías de otra manera? esa es la moda ese es el modo entonces hay que educar a esa parte de sí entonces el asistente viene cuando yo se lo pido imagínense María Laura me da permiso para que diga estas cosas imagínense a María Laura en mi casa que no es así como trabajamos claro yo vivo en el campo María Laura en la suya en su casa en ciudad entonces María Laura acá a ver cómo estás escribiendo ese párrafo es muy largo ese párrafo a vos te parece no pondría eso en negrita déjame escribir déjame escribir un asistente no hace esto un asistente viene cuando se le convoca entonces escribí esto veamos juntos ¿te gusta esta tapa? ¿te gusta este diseño? en el caso de lo que hubiera diseñado yo que no es no es el hecho mira este poema me gustaría que tuviese una métrica me gustan mucho los poemas con métrica ¿me sugerirías alguna palabra para reemplazar esta? sí cómo no déjame ver así así es el vínculo sano con el crítico interno cuando esto está acá arriba y ahora lo estoy poniendo sobre mi cabeza acá ya se convirtió en un déspota y en un depredador ¿qué es un depredador? un depredador es algo cuya naturaleza como la de un lobo se puede cambiar a un lobo hay que dejarlo tranquilo donde está pero cuando vemos un lobo un león en los santuarios y a los que se los ha rescatado de enfermedades se los ha curado se existió la hembra en el parto que tenía un parto difícil y corría riesgo de muerte entonces se produce una familiaridad con ese animal para luego devolverlo a su hábitat salvaje pero hay veces en que muere la madre y hay que criar al lobito o al osito entonces hay que domesticar sin que pierda su naturaleza el depredador interno tiene su sede en partes animales de nosotros primero la carga emocional que tiene el crítico nace de la parte animal que tenemos porque somos mamíferos nosotros los animales humanos entonces ¿qué puedo hacer? adiestrarla civilizarla no me gusta domesticarla dicen los taoístas es decir que mientras convivamos y en el caso de nuestro crítico será toda nuestra vida vas a salir a hacer pis le digo al lobito le enseño cómo mientras comemos no mientras comemos allá o sea que firme pero suave dice Richard Bach el Juan Salvador Gaviota es como una autodomesticación ¿qué significa eso? no me produce para nada rechazo yo puedo vivir casi sin humanos pero no sin animales y hace falta domesticarlo que sea fiero cuando hace falta fiero que sea fiero por ejemplo un perro a lo mejor en el campo hace falta un perro que sea guapo pero que sea dócil y amable en la casa en la casa con la gente de la casa con los amigos de la casa de manera tal que lo que hoy se dice al respecto del fin del auto odio de que ese automaltrato no acontezca y te voy a pedir Rosita tu ayuda es aprender a tratarse con gentileza aprender a tratarse con compasión sana aprender a hacer esfuerzos saludables sabios para que eso mengue entonces si pasó algo conmigo y me dije de todo porque no me di cuenta corrijo me acabo de decir lo improperio que no voy a decir aquí porque es radio en las clases se los digo no puedo tratarme así porque yo no trato así a la gente que quiero y yo necesito desarrollar un vínculo tal conmigo en que yo sea un ser querido para conmigo mismo entonces me pido disculpas y digo lo que espero poder decirme en forma automática el año que viene por ejemplo entonces entiendo Virginia estás cansada y que mucho barca poco aprieta se te cayó no es problema no es problema vamos a juntar los pedazos que nadie se lastime y vemos como lo resolvemos eso que es lo que yo le diría a Rosita si se le cayera no sé el medicamento de Tashi algo así entonces no te preocupes Rosita conseguimos otro de acá a la noche o mañana más tardar lo tenemos ese trato hace falta educarlo con uno mismo y hace falta decirnoslo en voz alta porque no tengo el nombre no acaso veo el nombre soy tremenda conmigo dicen por allí bien si uno es tremendo consigo mismo el el lobo como el lobo ayer leí la historia del lobo y San Francisco de Asís como San Francisco de Asís cuida un lobo que se había lastimado y luego el lobo entra en el campo de pacificación de San Francisco y sus amigos que todavía no era santo Francisco y sus amigos allí en Asís y el lobo acompañó a ese pequeño grupo de gente hasta envejecer y morir siendo un lobo amable necesitamos entonces domesticar a ese lobo para que sea amable y hay un modo seguro de que eso se fortalezca en un mal sentido y es luchar contra eso porque ahí viene el crítico del crítico es posible que te critiques de esa manera ¿cómo puede ser? pero no escuchaste la columna de radio de Rosita y Virginia ¿cómo puedes tratarte así? y me trato así entonces ¿es fácil? no hasta que sale cuando sale empieza a ser cada vez más fácil y uno va despidiendo gente de su agenda así que bueno estos que siempre me dejan esperando sin avisar estos o los pongo en vereda como se decía antes les digo cómo es la cosa o nos despediremos Rosita help help tengo algo como en principio tengo algo preparado pero me vino a la memoria un pequeño incidente de una reunión que yo digo siempre ¿por qué hay que sacar a la luz lo que uno considera un defecto y encima compararte con el resto? y ¿por qué no valorar tus cualidades? o sea estamos hablando del entorno ¿no? sí bien eso por un lado yo digo ¿no será que sería mejor eso? valorar las cualidades y no decir querida siempre llegas tarde a todas partes cuando en verdad no es así claro a lo mejor alguna vez llegó temprano a algún lugar digo es muy importante me gustaría hacerle un asterisco si no lo hacemos en la vida cotidiana esto de decir qué lindo gracias la actitud de gratitud como dice Robert Taylor cuando nos entrenamos en ponderar las bellezas del otro las habilidades del otro empezamos a poder hacer eso con nosotros mismos con naturalidad viste qué lindo esto que dice viste qué lindo a mí también me gusta como me queda hemos hablado de esto también los niños no tienen ese problema qué lindos rulos que tener te gustan a mí también me gusta me gusta tener pelo más largo mamá me lo cortó así que la próxima no quiero que me lo corte porque me gustan después va a aprender a decir no más lindo lo hace como lo tiene mi hermana y va a empezar a decir sí publiqué este libro pero no lo muestro porque no la verdad que tendría que haber sido todo eso es lo que se va cambiando como patrón de relacionamiento con uno mismo siempre una actitud amable es mucho más totalmente positiva cuando vos tenés un vínculo con el otro cuestión que hay que pensar ¿no? sí hablamos de del asistente del propio asistente que vos recién mencionabas ¿no? y a pesar de que intentamos dejar afuera nuestro propio asistente ¿por qué viene tantas veces pero tantas a reprendernos y sacar a la luz lo que creemos nuestros propios defectos cuál es la raíz de esa insistencia y qué ocurre cuando desde pequeños somos o sobreestimulados o al extremo recibimos desaprobación uy sí en principio en este momento creo que en muchos países hay una gran confusión sobre cómo educar en los colegios por ejemplo ojalá que haya una revolución educativa por lo menos en Argentina todo lo que fue pasando es bastante desastroso y lamentable pero la mayoría de quienes escuchan seguramente la columna hoy los que somos adultos inclusive hacia abajo el promedio de gente que escucha la columna es más menos 45-65 y hay gente de más y de menos edad en general venimos de una educación donde la admonición ha sido la regla y eso curiosamente por sacarlo porque ha hecho daño eso tan estricto nos hemos ido para el otro lado y eso tampoco sirve la domesticación hace falta ser firme hace falta ser claro y hace falta ser amable también me hiciste acordar Rosita estar en la clase de biología en la escuela de comercio de aquí de Luján y las primeras palabras que me dirigió quien después sería una amiga hasta el día de hoy mi profesora de biología Marcela Gómez me dijo Gawel siéntese derecha porque nos trataban de usted y yo digo epa yo era tan buena alumna no estaba acostumbrada pero claro era muy alta y me daba vergüenza esas voces internalizamos y eso que ella me dijo después de 40 casi 50 años de amistad todavía me lo acuerdo vos dijiste eso y me acordé de esa sensación cuando hay de buen trato y de amorosidad y demás con Marcela entonces nos hemos visto crecer envejecer etcétera etcétera entonces ¿por qué queda eso? porque el cachorro humano otra vez hablamos un poquito de esto el cachorro humano necesita calibrar su entorno un bebé y hoy en día más que nunca cuando nacen los bebés hoy los obstetras saben esto fijan la mirada un bebé antes no fijaba la mirada de inmediato hoy en día fijan la mirada y por qué para qué es ese fijar la mirada y ver el entorno porque el bebé es un cachorro que quiere sobrevivir su instinto le dicta que tiene que adaptarse que va a ser un animalito vulnerable por mucho tiempo un cachorro no sé pienso en la educación de mi perro Tashi pesa 60 kilos es enorme si yo no fuera severo y dulce con él tendría un perro peligroso inclusive para conmigo sé cómo criar un animal pero no sabía cómo hacer una autocrianza sana entonces el cachorro humano así como Tashi al año y menos a los 5 meses ella era intimidante cuando ladraba porque era grande nosotros para poder decir acá estoy yo y así no se me trata vamos a tener que tener por lo menos la adolescencia atravesándose o ya atravesada vamos a tardar entonces 15 20 años y a veces 40 y a veces 50 en poder dejar de adaptarnos las distintas ramas de psicología la transpersonal adhiere esta mirada necesitamos poder sí adaptarnos con inteligencia a lo externo pero sin dejar nunca de adaptarnos al mundo interno el mundo interno es ¿qué necesito? el mundo interno inclusive cuando dice ¿qué necesito? uno necesito terminar la tesis que la vengo posponiendo desde que empezó el año y la tengo que presentar en diciembre por ejemplo necesito terminarla apareció el postergador allí el que quiere ponga la postergación y va a encontrar columnas de radio entonces a veces lo postergo porque sale el crítico con las manos en jarra y dice a ver esa tesis pero eso no es original la tesis no tiene que ser sobre algo original no cariño vos retirate que después te llamo para que la mires pero ahora está en pleno proceso ningún buen maestro de algo creativo va a estar molestando al creador a su alumno escultor a su alumno poeta me conmovió ahora tenía algo olvidado el otro día hace dos meses vino mi maestra de sexto y séptimo morgado para quienes la conozcan la señorita Marta Rebotaro que fue un modelo femenino muy fuerte para mí porque era hermosa cuidada tierna firme y sigue siendo así 50 años que no nos veíamos y ella me recordó que cuando hice la tuve que rendir un examen para ganar una beca en el Rotary justamente estamos en la sede del Rotary en esta radio en la sede del Rotary de Luján para poder ganar esa beca porque mis papás no me podían pagar la escuela secundaria y yo tampoco aunque ella trabajaba tenía 13 años terminé el examen y me dijo Marta el otro día que yo como tenía tiempo escribí un poema para el jurado de los exámenes porque me pareció que estaban haciendo una tarea exigida mirar a gente de distintas provincias yo no me acuerdo de esto ni siquiera traiéndome ella el recuerdo pero pudieron preguntarle a ella esta chica escribe poesía y ella dijo sí a ver que escribió sí esa es ella eso no lo copió de nadie ¿por qué digo esto Rosita? ¿por qué traigo esto a cuento? porque yo he dudado de mis habilidades respecto de un montón de cosas pero no en relación a eso entonces siempre me gustó como escribía una niña no me gustó cómo era mi pelo mi cara todo lo demás cómo yo me comportaba con los demás el crítico era fatal pero ahí no ingresaba el crítico sin embargo olvidé esta anécdota ¿cuál es el problema entonces? el problema en esto se vuelve un problema cuando yo tomo su decir y me vuelvo crédula entonces él se posiciona como depredador y yo como depredable por eso no le pongo límite si el otro se viene a ser el depredador le digo momentito porque yo no soy pobrecita una liebre que voy a salir corriendo y a mí no me vas a morder entonces yo lo freno y hay un momento en donde el trabajo se llama desidentificarse si quieren anotar esa palabra es muy importante en las psicologías de oriente que de ahí toma la psicología transpersonal parte de lo que les estoy diciendo desidentificarse es yo no soy esto yo no soy mi crítico y yo no soy lo criticado esta es una parte de mí que está haciendo su esfuerzo y a veces el crítico lo que dice no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo yo estoy trabajando dedicando mi domingo supongamos a cuidar los perros del refugio me ofrecí no es verdad esto ahora no por lo menos me ofrecí a ir a lavar perros del refugio limpiar el refugio el domingo por medio y el crítico viene y dice eso lo haces para que te admiren y te quieran a quien querés convencer vos con eso esto que es para agradarle a Dios vos que sos espiritual nada de eso desidentificarme entonces es no comprar eso no comprar eso es como si pasar ahora el cafetero vendiendo café café y hace su cantito en otros países era distinto café café en invierno se veía mucho más eso si pasara el cafetero yo compraría café no vos comprarías café rosita no entonces que hacemos salimos a la puerta del Rotary le decimos no tomo café a la mañana porque viene a gritar café café en nuestra vereda no se da cuenta de que el café nos acelera no, no haríamos eso simplemente declinamos y la dejamos pasar la dejamos pasar a esa voz no es pelearse con eso no es luchar contra eso es ponerle un límite firme y decírmelo a ver cómo me lo dirías bien porque a veces lo que viene a decirnos en esa adaptación el crítico cómo se armó volviendo un poquito más a la pregunta de Rosita viene con buena intención como el padre severo que quizás nos crió el maestro severo que nos ayudó a sentarnos derecho viene a salvarnos la vida el crítico cuando somos niños nos adaptamos al entorno y nos sobre adaptamos al entorno siendo graciosos siendo amables no trayendo problemas siendo enojones imponiéndonos vamos a ver a ver voy probando conductas a ver cuál hace que los adultos no me abandonen porque si ellos no me dan lo que necesito mi instinto sabe que me voy a morir les traigo una buena noticia si el crítico de ustedes interno aunque también el crítico de afuera los desaprueba no se van a morir de eso ya no ya somos adultos ya podemos decir mira la verdad me duele lo que me decís pero toma tu crítica lo voy a volver a ver porque sé que quien me lo dice me quiere una amiga pongamos alguien que me esté ayudando mi terapeuta entonces relacionarse bien con este asistente convertirlo en eso en el organigrama en su trato y también saber cuando nos duele si otro nos critica si nosotros nos demolemos nos saboteamos no identificarnos con esto y ver a ver que es lo que tenés para decirme que a lo mejor me sirve curiosamente esto se empieza a educar y a retejer en nuestro cerebro que quiero decir con retejer no hay conducta que tengamos o casi no la existe sin una base en nuestra manera de tener tejido el cerebro tener tejido es conexiones neuronales entonces el crítico observa lo que escribimos decimos como estamos frente al espejo y ciertas neuronas se conectan en modo severo para decirnos eso te queda como la mona te queda horrible entonces a ver de vuelta que es lo que no te gusta que no combina con que si disculpame como te lo dije dice mi crítico interno yo no me pondría esos zapatos esos zapatos están viejitos los zapatos son importantes por ejemplo como que harían con mucha delicadeza un niño y con firmeza entonces necesitamos no identificarnos como que esto soy yo o como que lo criticado soy yo sino tomarlo tomarlo y descartarlo o lo voy a aprovechar pero más adelante no en esta etapa del proceso de creación por ejemplo o es cierto me voy a comprar zapatos pero hoy no puedo gastar en eso los voy a ilustrar un poquito voy a tomar un poquito de lo que me decís ese modo es el que podemos lograr cuando una persona va logrando es práctica 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 de autoobservación y de no lucha contra eso porque la lucha contra nosotros contra una parte nuestra lo único que garantiza es su persistencia eso es impermanente debo aceptar que tengo esa parte de mí muy severa y es más puede que yo sea así con otras personas también quien tiene crianza severa es severo consigo mismo y a veces también esa persona es severa con los demás entonces te dice ¿por qué llegas tarde? digo ¿por qué Virginia no te cuidaste de tal cosa? y a veces esa persona necesita educación emocional para poder volcarse de otro modo hacia los seres queridos por último entonces necesitamos ver cómo está nuestro cuerpo un cuerpo un cuerpo tenso informa al cerebro el cuerpo informa al cerebro hoy las neurociencias saben eso un cuerpo tenso le informa al cerebro que hay que ser aguerrido y hay que ¡boom! me golpeo la mesa voy a volar el micrófono porque hay que hacer las cosas bien y hay que entregarlas a tiempo etcétera etcétera ven que cuando digo esto los que escuchan Spotify la voz la voz es tensa las cuerdas vocales están tensas y la postura de admonición es marcial entonces aflojo eso corporalmente y a medida que aflojo me estiro me desperezo muevo un poquito los hombros pongo las manos en otra postura suavizo la voz el cerebro ya no está informándome de que voy a perder la vida por lo inepta que soy el cerebro está diciendo esto no funciona dispongámonos a una solución creativa con esto que puede ser hacer la cena llegar tarde lo que sea dispongamos una solución creativa para esto entonces colaboramos colaborar es laborar con otro y mi crítico se vuelve un empleado mío un asistente y quiero decir que todo el equipo del centro transpersonal quienes me asisten las distintas tareas que encarno me toca encarnar nos tratamos así nos tratamos con cariño estamos abiertos a la objeción del otro para que el producto salga bien lo que sea un mail a un lo que un retiro entonces pero eso si no fuera así sería una gran incongruencia así que no identificarnos somos proceso estás en proceso si te quedaste aquí hasta ahora estás en proceso así que en ese proceso estos pequeños recursos anótalos practicalos di varios tips para eso y vas a ver que de acá a diciembre o de acá a 5 o 6 meses vas a mirar para atrás y decir uy cuánto hace que no me vuelvo cabrona conmigo misma Rosita querés cerrar por favor y gracias Ani gracias gracias por tu pregunta ojalá que esta esta explicación más extensa te sirva quiero decir porque justamente me cuesta esto existe todavía porque va por la quinta edición está en las librerías de toda Argentina en los aeropuertos pero también se consigue en internet en formato de papel o de ebook así que si alguien le despertó curiosidad ganas puede encontrarlo con mucha facilidad en todo el mundo hay piezas de papel de esto porque se ve que es un tema que llegó bien a la gente y cuando uno intenta por ejemplo aprobar algo también lo hace con los programas que aparecen en las diferentes plataformas digitales de mapas para la vida o cualquier charla que haya dado online la licenciada Virginia Gawel entonces que tiene que hacer poner el dedito para aprobar así eso se difunde perfecto me hiciste acordar el domingo pasado di una charla sobre sincronicidad una conferencia online está subida a youtube igual que las 800 conferencias que hemos programas de radio que hemos dado si les interesa el tema de Jung y las coincidencias no casuales ponen Virginia Gawel sincronicidad y Jung que se escribe con J y la van a encontrar y sobre esto voy a estar dando un curso prontito el 9 de septiembre así que si tienen ganas se suman y si no en 2026 o cuando sea cada dos años está ese curso a nivel de cualquier plataforma digital le dejan el ok ok si bien una frase cortita por favor si no me equivoco le pertenece a Rafael Vidal y dice cuando descubres que tú puedes ser el fan de ti mismo abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás wow es bonito fan también es el abanico es echarle aire ¿no? echarle aire esto es alentar en nuestro idioma la transcripción real sería ser el que da aliento el que nos da aliento a nosotros mismos cuando este se educa les garantizo porque suelo decir me odié a mí misma y no fui correspondida porque eso de adentro no me odió a mí me sostuvo esto se vuelve alguien que te alienta y que te dice Vir Rosita hiciste mucho por hoy ¿por qué no vas y te vas a dormir ¿por qué no te vas a dormir ahora? mañana con la mente fresca lo vas a poder resolver entonces esto se vuelve un autoalentador que también puede decir y la verdad que no quedó muy prolijo ¿por qué no lo dejas y lo volvés a ver mañana? y está bárbaro es un vínculo firme y amoroso gracias Virginia gracias a toda la gente que se ha totalmente prendido con Mapas para la Vida gracias a todos los que están aquí y si pueden y quieren comenten aquí siempre los leo y nos vamos enseñando todos a todos así que en un ratito está subido el teléfono para poder está subido el mail junto con el mail el teléfono donde pueden mandar temas para Mapas para la Vida gracias Mario Luis Gawel hermano de mi alma que edita el sonido de este programa y Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a todas las plataformas un beso muy grande y hasta la próxima